Cozumel es considerado un lugar seguro a nivel nacional, aseguró la vicepresidenta de turismo y asuntos fronterizos de la Coparmex Nacional, Victoria Palazuelos. Recomendó a toda la población de tener mucha higiene para no seguir propagando la enfermedad del coronavirus COVID-19. Agregó que la isla viene el turismo médico para operaciones estéticas y de la vista. Lo ordinario, la calidad, pero ahorita lo que tenemos, por lo que tenemos que pugnar es porque Cozumel siga siendo un destino seguro, que hasta ahorita es un destino seguro. Tenemos todos los ciudadanos la absoluta obligación de permanecer seguros, es decir, extremar las medidas de seguridad, de prevención, por ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, el taxista. El señor taxista tiene que estar desinfectando con las toallitas de Clorox todas sus manijas y todas sus abre puertas, todo donde toque cada cliente que él tenga, cada pasajero, cada cliente. Se baja el cliente y vuelve a desinfectar. Solamente así vamos a conservarnos seguros. Es de nuestra responsabilidad, como es turístico, que nosotros los ciudadanos locales de nuestra ciudad pugnemos por una ciudad segura. Bueno, aquí es el destino de playa. Aquí viene la mayoría de las personas a intervenciones rápidas, ambulatorias, cirugías plásticas, por ejemplo, odontología, por ejemplo, pero lo más importante es que trae una cadena de acompañantes que buscan mejores niveles de bienestar. Es decir, esta área del país se caracteriza por tener tratamientos naturales que mejoran completamente todo el control o el desgaste oxidativo de los seres humanos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.